Tema número 12. Objetivos estratégicos. Finalmente nos detendremos en la formulación de objetivos estratégicos como parte del planeamiento estratégico y es necesario reflexionar sobre cómo su institución lleva a cabo su planeamiento estratégico, cuáles son sus objetivos estratégicos claves y el cronograma para alcanzarlos, cuáles son sus metas más importantes para los objetivos estratégicos planteados. Por ello, es necesario reflexionar sobre la importancia de los objetivos estratégicos, ya que su identificación permitirá definir objetivos que posibiliten el cumplimiento de la misión y visión. Los objetivos estratégicos deben guardar coherencia con las necesidades internas y externas, valores, principios y políticas, teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos son el resultado a mediano y largo plazo que una institución espera lograr para hacer realidad la misión y la visión institucional. Presentamos ejemplos de objetivos estratégicos, desarrollar investigación aplicada e innovación tecnológica en coherencia con la cultura organizacional, garantizar la pertinencia de la oferta formativa en concordancia con las normas vigentes.